Bueno, esto es la Poza del Tranco, en Manzanares el Real, en Madrid. Parque Nacional, Reserva de la Biosfera, una maravilla de la naturaleza, que, como podéis ver, esto es lo que nos dejan prácticamente a diario durante todo el verano nuestros ilustres visitantes. Esto está sacado a las ocho y media de la mañana del martes 11 de agosto. Absolutamente de vergüenza. Esto está a 50 metros de unos cubos de basura. Bueno, las imágenes creo que hablan por sí mismas. Un melón, esto junto a un árbol que fue hace un par de semanas despellejado por otro de nuestros ilustres visitantes. Estos señores es lo que queda del río Manzanares, del ilustre río Manzanares que pasa por la capital del reino. Todas estas varitas rojas que hay aquí, tiradas, son cañas de pescar. Cañas de pescar que se han tirado y se han abandonado. Es decir, fuera del periodo de pesca, como pesca furtiva, estos señores se dedican a pescar esquilmando lo poco que quedan de peces para que luego puedan sobrevivir otras aves y otros animales de este ecosistema. La verdad es que tengo ahora mismo la piel de gallina. Claro, cuando los vecinos nos quejamos y a las autoridades y todos se pasan la patata caliente. Que si esto es mío, tuya, mía, caliente, no, yo no quiero. Esto es la Comunidad de Madrid, esta es la cuenca hidrográfica del Tajo. Esto es lo que es una desgracia y una ruina para cualquier ciudadano con dorredo de frente. Más cañas de pescar. Bueno, la verdad es que me cuesta seguir hablando. Esto ya les digo, aquellos que lo conozcan, los vecinos del pueblo, esto es de una manera continuada, continuada durante todo el verano.